Un día perfecto, inmejorable Gran tarde de fútbol La mejor entrada de la temporada Un jugador que hace virguerías como Ayub Aparece Jara En todas las líneas habéis estado Demostrando el potencial Que tiene realmente esta Arandina Y ante un rival que no le ha puesto nada fácil Sí, creo que Poco más podemos pedir A esta plantilla Creo que el partido de hoy Ha sido Un partido rozando la perfección Sobre todo la primera parte que hemos visto Creo que hacía tiempo que no veíamos al equipo tan suelto Tan desatado a nivel de juego Contra un equipo que lo que dices Para nada desmerece nada El resultado porque Tordesillas Si era el segundo equipo menos goleado Si venía de jugar una final de playoff con el 90% De plantilla, si están quintos es por algo Y sin embargo creo que el equipo Ha salido con la determinación Necesaria para tener la superioridad Que ha tenido la primera parte Creo que era justo el resultado Ya al descanso Incluso fallando un penalti La ocasión de ato de cabeza Y luego la clave era la segunda parte La segunda parte no era fácil de afrontar Porque cuando te ves tan superior A veces te genera esa falsa euforia Que en la segunda parte te puede condicionar Y en ese sentido Pues nuevamente gracias a los cambios Y gracias al nivel de madurez que tiene la plantilla Pues bueno, hemos conseguido cerrar un partido Poner la guinda con ese tercer gol Y bueno, pues no puedo estar más que contento Sobre todo por ellos Por la plantilla Les doy las gracias Especialmente a los chicos que se han quedado ahí fuera A Alex, a Uli, a Diguito Y a los que no han podido jugar de inicio Pero a su vez esa era la clave para hoy Disponer nuevamente de los 21 Y saber que cuando el equipo está como hoy Pues el potencial que tiene, como has dicho Pues demuestra la línea tan positiva de esta temporada Y por lo tanto ya digo Muy feliz, muy orgulloso de ellos Y a seguir Se ha notado la piña que hay en el vestuario Ahí cantando y demás No sé qué te han comentado Ahí digo, qué cánticos se escuchaban No sé si estáis con calculadora Evidentemente no os vais a dar salida del guión Pero cada vez está más cerca El gran objetivo Bueno, se me ha olvidado, perdón De la pregunta de antes Resaltar, por supuesto A la otra parte por la que estoy más contento Que es por la afición Creo que hacía tiempo que no veíamos la grada como hoy Acompañado el día Que también es evidente El momento del equipo Pero bueno, creo que Esos partidos son de los que hacen afición Creo que el momento del equipo lo hace Y en ese sentido ojalá Pues como os dije en la previa Puedan ser el factor clave y determinante Para conseguir el objetivo Respecto al vestuario Os he dicho antes que la clave para el partido de hoy Era tener a los 21 disponibles Y la clave para Si miramos un poco el proceso Es eso, es el vestuario Evidentemente que necesitas buenos jugadores Para hacer los números que el equipo está haciendo Pero sobre todo necesitas Pues ese sentimiento de pertenencia Ese sentimiento de que el equipo está por encima De cada uno de los que componemos el vestuario Y en ese sentido Pues bueno, en un momento en el que El deporte No sé si el fútbol o incluso toda la vida Pues parece que prima más el ego El individualismo Y en este caso Pues este grupo de jugadores Está demostrando lo contrario La importancia del bloque Del equipo Del sentirse parte de algo Todo es mundo importante Y en ese sentido Pues bueno Es evidente que Cómo no estar hoy contentos Y celebrar Asaltas mucho la importancia De la profundidad de plantilla Hoy os he podido ver Y no solo en las rotaciones Que has hecho en el once inicial Sino también en los suplentes Como Pedro cuando ha salido Ha roto el partido Pero también un poco Coque, Bebitolo, Isra Sí, pues por un ejemplo Que podríamos poner Muchos como has hecho El último cambio ha sido Pesca Y el que se ha quedado sin jugar En banquillo es Hally Dos jugadores que creo que Acumulan más minutaje De campo Creo que con Santa y Manu Y sin embargo el equipo Pues da su mejor versión en casa Pues con poca participación En cuanto a minutos de pesca Y nada, es Hally Por lo tanto pues bueno Es evidente que para nosotros Es clave Y que luego en las segundas partes Nos ayudan Pues como el otro día en Benvivre A levantar el partido O a completar esa remontada Y en días como hoy Pues a que el equipo no decaiga A que el equipo siga atacando Y que dé la sensación De que estaba más cerca Por momentos el tercer gol Que el 2-1 Pese a que ellos han tenido ese arreón Por el potencial que tienen Como equipo Y luego incluso con el 3-0 Pues también esperando Ahí con la frescura de Pedro De Coque, de Irra Que llegaban en segunda línea Pues poder hacer incluso el cuarto En alguna que hemos tenido Pero bueno, es clave para nosotros Y ojalá Podamos seguir teniendo La difícil decisión Estas últimas semanas De dejar a tres fuera Pero eso nos dirá Que estamos preparados Para seguir en esta línea Comentaba antes Andrés El ascenso Que parece que está muy cerca No hay vértigo a ello Entiende uno No, pero no queremos salirnos De lo que nos ha traído hasta aquí Evidentemente que No nos podemos engañar Que la sensación Sobre todo de fiabilidad Del equipo Nos hace ser optimistas Respecto a la consecución Del objetivo Pero lo que nos ha traído hasta aquí Es pensar Desde cada miércoles En el siguiente partido Becerril ayer Puso las cosas muy difíciles A Astorga En su casa además La anterior semana Lo mismo con Salamanca Que tuvo que remontar Con un 1-2 Por lo tanto No queremos salirnos de ahí No nos vale de nada Pensar de aquí a tres Cuatro semanas Que pueda pasar Cuando lo que puedo Incidir es En el entrenamiento Del miércoles Empezar a preparar Pues un nuevo partido difícil De tercera división Como está demostrando El grupo en este momento Por lo tanto Pues bueno Muy focalizados En el corto plazo Sin perder la perspectiva De que evidentemente Cada día que pasa Cada partido que sumamos Te acerca un poquitín al objetivo Comentaba Miguel Que le habían parecido dudosos Tanto el penalti en contra suyo Como el penalti posible A favor Que ha compito al colegiado No sé cómo lo has visto Tú desde el banquillo ¿Has podido ver alguna repetición después? No, todavía no he podido ver La repetición del vídeo Lo que sí Un jugador nuestro Que le pilla muy cerca En la acción del penalti a favor Me dice que sí Que le dan la mano Lo que ya no sé Pues bueno Con esta controversia Que hay en cuanto a las manos Pues si esa realmente Es punible o no Y respecto a la Acción primera De Tordesillas Que llega precedida Me pilla muy lejos La veré en la imagen Sí que es cierto Que es una acción muy rápida Creo que el árbitro Estaba bien posicionado Pero no lo sé Lo que ha podido pasar Lo veremos en la repetición Comentaba a los compañeros Que bueno Aceptos de estadística Y cifras Creo que ya sois Equipo de playoff Ya matemáticamente No sé si has hecho algo Supongo que estará así Y que son 26 partidos Creo que es la mejor Racha igualada ¿No? Inbactibilidad De la historia del club Bueno Respecto Respecto a Al primer dato del playoff No lo sé No he mirado todavía Todos los resultados Y cómo queda la clasificación Pero si es así Si no lo es Estaremos muy cerca Habla de los números Que ha hecho Y la fiabilidad Como digo Que ha tenido esta plantilla O que tiene esta plantilla Durante esta temporada Que dar a falta de seis jornadas Y estar hablando De la posibilidad De cerrar matemáticamente Ese playoff De sacar la renta De puntos A equipos Pues lo que hemos hablado Como el mismo Tordesillas Salamanca Ahora mismo Que ha vuelto a dejarse Un par de puntos Almazán Equipos que el año pasado Estuvieron por encima nuestro Y en ese sentido Estar hablando de esos números Pues habla muy bien Ya digo Del trabajo que venimos haciendo Y respecto a la parte estadística Pues es evidente Que es una consecuencia de Es decir Nosotros no buscamos Ese tipo de estadísticas Ni buscamos ese tipo de récords Pero cuando te van Informando de ellos Habla de que las cosas Se están haciendo bien Y que te estás acercando A lo que realmente Te has planteado como objetivo A principio de temporada Y por lo tanto Pues bueno Ya digo Mucho mérito No perder De quitar valor Lo que está haciendo el equipo Por la dificultad que tiene Porque lo vemos En todas las categorías Que todo el mundo puede tener Un día malo Que los rivales Te exigen fuera Te exigen en casa Y en ese sentido Pues bueno Se me acaban Las palabras dentro del vestuario Pero bueno Tenemos que seguir en la línea Para no perder el foco Y ojalá Si dentro de Unas semanas en adelante Podamos hablar De lo que realmente Queremos conseguir Un momento inmejorable Para tener la mejor versión De Ayú Que está siendo El jugador diferencial Por no decir No solo del equipo Sino de la categoría Si el otro día En Benvibre Quizá no estuvo tan Acertado En cuanto a sensaciones Sin embargo Pues bueno La acción decisiva Para mí del partido Vuelve a ser el ejecutor Con un buen balón de átomo Que mete la cabeza Donde quizás Otros no la meterían Y nos permite irnos Al descanso empate Y hoy Pues es de estas sensaciones Como con el equipo Que no es una cuestión Técnico-táctico Ni de pizarra Que hablamos en la previa Sino que es una cuestión De sensaciones De ver las caras De ver El convencimiento Que tiene Y luego Pues ese punto De chispa Que el futbolista Pues adquiere En un momento clave En un momento clave Y en este caso A Luz Se le veía Que hoy Pues estaba desatado Y fruto de ello Pues bueno Creo que sobre todo El segundo gol Pues bueno Nos quedará en la retina Por lo menos Unas cuantas horas En lo anecdótico También Este es el último Encuentro Que se disputa En el estadio municipal De Montecillo Colofón Porque el próximo partido Se disputaría En el complejo Juan Carlos Siguero No sé si quieres Comentar algo Al respecto Lo que dices Colofón Para ese último día Aparentemente Y sobre todo Pues bueno Respecto al nuevo nombre Pues dos cuestiones Ojalá nos siga Permitiendo Seguir con los resultados Que hemos tenido Hasta ahora Y en segundo lugar Pues bueno Darle la enhorabuena Y sobre todo Que Juan Carlos Pueda disfrutar Después de su trayectoria Como deportista A nivel arandino Pues de ese reconocimiento Creo que se lo merece Y ya digo Ojalá Podamos contar Muchos éxitos Del club En ese nuevo nombre